Ahí, perita, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Hola, Luis. ¿Qué ha hecho acá? Y acá, mirá, hay que acá. ¿Qué hay acá? Contame un poco, ¿qué tenemos acá? Y estas son plantas sandías. ¿Eh? Allá, mirá, allá no, no, todavía no, ¿no? No, no. ¿Está floreciendo o no? Sí. ¿Eh? Pero bueno, contame, ¿dónde estamos? Ahí está floreciendo, mirá. Ahí, ahí, ahí. Ahí está en flor ya. Qué bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, no sé. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Y dónde estamos? Bueno, yo soy Valducho Vilefuerte de la misión chaqueña. Y, bueno, estamos en misión chaqueña, en jurisdicción del municipio de Marcación. Y estamos acá, bueno, como siempre, haciendo los trabajos. Acá arriba, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hay acá? Y, bueno, este es un invernadero que ya va a ser el segundo año que venimos plantando dentro de ella, ¿no? Así que, bueno, la verdad que este año, bueno, superó el año pasado. Este, las frutas, bueno, han superado muchísimo más, más cantidad que el año pasado. Explícame, ¿por qué? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y la verdad que, bueno, había que ajustar un poco los trabajos, ¿viste? Porque cada año que uno termina, uno se da cuenta de que para la próxima temporada hay que ajustar un poquito más, mejorar, digamos, ¿viste? para que las plantas, bueno, tiren más frutas. Por ejemplo, ¿qué mejoró? Y ahora, bueno, se mejoró mucho en cuestiones de de frutas, ¿no? Este año. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho más este, a las plantas, desbronándolo, dejando dos ejes nomás para arriba. Y bueno, eso, eso no valió la pena. La verdad que requiere mucho trabajo, pero... ¿Y el redondo, el perita? ¿Qué elección hicieron? Y tenemos las dos. Yo tengo un poco, creo que dos, tres rayas de las redondas y después, bueno, el resto son peritas. ¿Y cómo anduvo? ¿Cuál anda mejor? Y la verdad que la perita se vende más acá en nuestra zona. Los negocios, bueno, piden más. ¿Y a quién vendiste? Y nosotros vendimos los kioscos de acá. Vendimos los verduleros de embarcación también. Así que, bueno, yo pienso que para la próxima temporada, si Dios quiere, el año que viene, bueno, queremos mejorar muchísimo más porque al mejorar más, o sea, dedicarse más a las plantas te da muchísimo, te rinde muchísimo más la fruta. Así que por eso... Y tenemos un espacio más grande este año, ¿no? La verdad que... Duplicamos el invernadero. La verdad que, bueno, sí se duplicó, así que el trabajo va a ser grande. Y decime, ¿cuántos, más o menos, cuántos cajones de medio invernadero, cuántos, más o menos, cuántos sacaste? Y más o menos entre 300, 360 cajones que van a sacar. Eso. Sí. Y si uno dice, bueno, ¿cuánto, cuánto te pagan, más o menos? ¿Qué te pagaron? Y bueno, la verdad que nosotros empezó cosechando tarde. Sí. Y no le pegamos el precio. Entonces, bueno, ese otro, otro tema que hay que ver, ¿viste? El tema eso, pero... Sí. En el mes de mayo, junio, bueno, ahí son los mejores precios que se dan en esos meses, entonces... ¿Y cuándo empezamos acá? Sí, nosotros empezamos en agosto. Julio, agosto, ¿no es cierto? Sí. Es decir que hay que ajustar eso el año que viene. La verdad que sí. Y empezar antes, ¿eh? Yo pienso que nosotros tenemos que ver bien ese punto porque para que, bueno, nos rinde a nosotros también en cuestiones de precios, ¿no? Está bien, Lili. Bueno, no, esta experiencia está linda saber que ha funcionado bien, ¿no es cierto? Y vos si tenías más fruta, ¿ibas a vender más o no? Y la verdad que sí. ¿Vos podías haber vendido más? Sí, sí. Yo pienso que acá el secreto es dedicarse a las plantas. Cuando vos te dedicas a las plantas, el cuidado le da... Sí. El desbrote... Sí. La desyullada, la curación... Sí. Entonces te rinde muchísimo. Sí. Y la verdad que el año que viene, si Dios quiere, bueno, pensamos de poner un surtido y... y todas las madrugadas, bueno, raja de embarcación, a vender. A vender. Eso, Lili. Y cuando decís surtido, ¿qué quiere decir? Y ya poner entre chaucha, salvallito, todo. ¿Qué sé yo? Berenjenas, cebolla verde, lechuga, celda, todo, todo ese tipo de verdura de hoja. Y generar ingreso, generar ingreso, trabajo, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, yo quería comentarle un poco de que cada vez me da... cada temporada que pasa me da mucho más ganas de seguir haciendo esto porque yo pienso que yo tengo que apostar esto y sería bueno de que el gobierno sea provincial o municipal, nacional, bueno, aposten en esto porque porque esto rinde mucho y esto a través de estos trabajos bueno, se va a crear la fuente de trabajo. Eso es lo que yo pienso. Obviamente, no a cualquiera, a gente que quiere poner el hombro y capacitarse, ¿no es cierto? No es para cualquiera. La verdad que, bueno, esto requiere mucha voluntad, muchísima voluntad porque hay que levantarse muy temprano para hacer los trabajos y si uno se duerme, bueno, ya no haces nada prácticamente. Es así. Bueno, Lilín, buenísimo, buenísimo. Esto es buena esperanza para tanta gente que dice que no, que no se puede hacer nada, que hay que regalar todo. No es así. Yo lo que estoy viendo de que para la próxima temporada tengo que ajustar el cinto y mejorar muchísimo más los trabajos. Perfecto. Bien. ¿Eh? Muchísimas gracias.